Aunque el consuelo Yo extraño el lugar Que ocupo en mi interior Él ya marchó Él ya durmió Como una noche más Esperaré El día llegará Mi corazón está Latiendo Mi presente va Sé que lo veré Junto a mí Señor Jesús Estaremos Juntos Con mi Redentor Libre de tristeza Y dolor Tocaré Tocaré la gloria Él me aliviará Cambiará Firme y diados Cristo es Señor Como una noche más Como una noche más Sé que lo veré Sé que lo veré Libre de tristeza Libre de tristeza Y dolor Tocaré la gloria Tocaré la gloria Él me aliviará Cambiará Cambiará mi llanto Él Cantar 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 Tocaré 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 Gracias por ver el video